Desde los alimentos más básicos como legumbres, pasta, arroz, hasta artículos de aseo para bebés, ha entregado la Policía Municipal de Tomelloso a Cáritas. Han sido más de 500 kilos los que han recogido a través de una campaña que durante tres semanas ha llevado este cuerpo para aliviar en estas fechas navideñas las necesidades de quien peor lo están pasando. En ella ha colaborado toda la plantilla de la Policía Local de Tomelloso, así como funcionarios del Ayuntamiento y los ciudadanos de Tomelloso. También ha sido un eje de esta acción la Asociación de Policías Moteros Ángeles Guardianes. La ciudadanía ha respondido muy bien. Algunos en broma decían que no solamente sirven para poner multas, sino también para recoger dinero. Muy gruesos y demás, pero ahora otra faceta que queríamos enseñar a la gente. Y eso es lo que ha sido. ¿Cuánto habéis recogido y qué alimentos son los que más ha dado? Pues en cantidad, sé que es el furgón, pero son bastantes cientos de kilos los que tenemos. Y ha sido de todo, desde lo más básico hasta lo que es útiles de aseo de niños, de primera necesidad. Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Navarro, destacó el orgullo que sentía más como ciudadano que como responsable municipal por manifestar que el cuerpo de Policía Local, además de garantizar la seguridad de los vecinos, lleve a cabo acciones tan solidarias y maravillosas como esta. El cuerpo de la Policía Local, aparte de garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Tomelloso, hace acciones tan solidarias y tan maravillosas como la que va a realizar hoy, con una entrega de alimentos tan importante, porque tenemos el furgón de la Policía Local repleto de alimentos de primera necesidad, alimentos no perecederos, que son los que vienen necesitando caritas. Y por lo tanto, como decía, como vecino de Tomelloso, repetir el orgullo que siento en la tarde de hoy y durante estas tres semanas que ha durado la campaña de recogida de alimentos, en las que han participado no solamente la Policía Local, sino todos aquellos funcionarios del Ayuntamiento de Tomelloso. El sacerdote Antonio López, delegado de la entidad receptora, dio las gracias el nombre de Caritas Interparroquial de Tomelloso y de todos sus voluntarios. Caritas no es una empresa, explicaba, sino que como iglesia acoge todos los donativos. Es dar las gracias, para nosotros siempre el recibir, porque Caritas no somos una empresa, sino que como iglesia acogemos todo lo donativo, entonces, pues más allá de incluso de lo que se recoja, a veces medimos los kilos, no sé qué, el hecho de que las instituciones, cada cuerpo, se plantee la vida como fraternidad, decir, oye, pues somos unos privilegiados, vamos a colaborar con aquellos de nuestro pueblo que menos tienen, pues eso vale más que incluso el furgón, lo que vaya de alimentos. Para nosotros, un poco el lema de estos años va a ser ama y vive la justicia, dice, pues el trabajar por la justicia es trabajar por el bien de todos, por el bien común. Entonces, pues en nombre de la iglesia y de Caritas y los voluntarios, pues darles muchas gracias. Finalmente, el inspector jefe de la Policía Local de Tomelloso, José Antonio Alcázar, quiso agradecer la implicación de toda la plantilla y a los ciudadanos de Tomelloso en esta loable labor de ayuda a quienes más lo necesitan.